Esperando hacerlo de la mejor manera y preparándonos para el sábado, ahora que es el primer partido contra Puerto Rico y hacerlo de la mejor manera en nuestra casa. Siempre los partidos son muy diferentes, ¿verdad? Podemos esperar a un Puerto Rico un poquito más defensivo que el que encontramos en su casa. Creo que ellos van a tener las ganas de, tal vez no de aspirar a ascender al grupo B, pero creo que hacer un buen partido y prepararse para lo que viene más adelante. La ventaja como el profe es que hemos tenido varios microciclos, oportunidades de entreno y sobre todo el que la mayoría nos conocemos, ¿verdad? Siempre en cada convocatoria uno o dos jugadores nada más vienen como, puede decir, como nuevos. No para él, ¿verdad? Que los ha seguido durante todo este año, pero creo que se adapta rápido al funcionamiento del profe. Bueno, cuando viene a selección siempre es aportar en mi posición, pues estar siempre a la disposición del técnico, si es de inicio o de cambio, siempre a dar el máximo y sobre todo buscar las anotaciones, ya que me corresponde por donde juego. Son rivales importantes, ¿no? Sabemos, hemos visto videos de Puerto Rico cuando juega de visita, pero es un equipo bastante defensivo. Entonces nosotros estamos trabajando en buscar la manera de abrirlo rápido para así que ellos nos vayan dejando espacios para lograr lo que nosotros queremos, que es el resultado. Es algo que tenemos que nosotros tener en mente, a pesar de los buenos resultados, a pesar de que tenemos los estadios a favor, tenemos nuestra cancha, sacamos un buen resultado allá, no tenemos que confiarlo, ¿no? Sabemos que todos los partidos son diferentes y nosotros tenemos que salir a proponer lo que nosotros sabemos, lo que hemos estado trabajando y lo que vamos a seguir trabajando.